Con 10 minutos, mañana intensa, ¿no? La verdad, tuvimos de todo. Ahora miro, bueno, está nublado. Tuvimos lluvia, salió el sol, está nublado. Me escriben preguntando si cayó piedra. No, toco madera. Acá en Inriville no. Y tengo visitas. Está Matías Sánchez acá en la radio. ¿Cómo anda, Matucho? Buen día. Hola, Gustavo. Buen día. Buen día a la audiencia. Bien, Matías está en la radio porque ya se avecina la sexta travesía que organiza a todo Remo Inriville. Contale a la audiencia de qué se trata. Bueno, como bien decís, es la sexta. Ya estamos en la sexta travesía que organizamos conjuntamente con la Muni, con la gente de la municipalidad, con la gente del grupo de Remo y la gente del Club Almafuerte. Bien, y la cortina que pusimos recién es la elección del Dani, ¿no? Claro, es la elección del Danino porque... Una vez yo lo puse, ahora se la agarró. Claro, como que toma... Es el hombre y el deporte y la travesía como que significa mucho de deporte, tiene mucho de deporte, entonces quedó ese tema como emblema de cada travesía. Está en todos los detalles el Dani. Bien, contame cómo va a ser este año. Bueno, es el 15, el domingo 15, el próximo domingo, para ser más claro. El comienzo de la acreditación es de las 8 horas en adelante. Se hace sobre el puente Saladillo, sobre Ruta 6, que ya casi todos los... La gente de Inriville, más de todo comentamos para la gente que viene nueva, pero la gente de Inriville ya sabe que se hace sobre el puente del Arroyo Saladillo. Empieza la acreditación a las 8 de la mañana, ya se empiezan a ir acreditando, a ir... En la acreditación está incluido el desayuno, así que la gente ya se va, baja las embarcaciones, desayuna, se empieza a acreditar. Y después tenemos, como siempre, la modalidad de volver... La gente que no tiene chofer así en el auto, se vuelve hasta el camping y la combi de la municipalidad va haciendo viajes continuamente, trayendo a la gente para el lugar de largada. Buenísimo. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Muy buenas. Como decíamos, nos juntamos las reuniones por ahí, siempre tenemos gente que viene año tras año, gente que ha hecho las 6 travesías, que tiene las 6 calcos pegadas en la embarcación, gente nueva, que nos van comunicando, que se van pasando, que vamos conociendo en otras travesías, que por ahí asistimos nosotros, esperamos buena concurrencia. Normalmente son 100 personas en el río, acreditadas, en unas 80 embarcaciones, que es más o menos el número que manejamos siempre, para que no se nos vaya de las manos y decir, llenamos el río y después no podemos controlarla. Es más o menos eso y gente, expectativa, tenemos gente de Carlos Paz, que ya confirmó que viene, gente de Rosario, que ya confirmó que viene, la gente de la zona de Marco Juárez, de Montegüey. Claro, porque se va haciendo como un círculo, ¿no? Ustedes van y devuelven la visita. Claro, por ahí nosotros vamos, muchas travesías no hay, más el año pasado que estuvo el río crecido, no hubo muchos eventos, pero vamos hablando en Facebook, nos vamos cruzando en otras travesías, gente que le comenta, mirá, nosotros fuimos a la travesía en Río, ya está buena, entonces se va haciendo popular y cada vez, si bien el público se renueva, manejamos siempre ese número, pero se va renovando y hay gente que asiste todos los años. Matías, ¿cuánto tiempo se hace, promedio, no? La travesía, todo el recorrido, sí. Ah, empieza a las 8 de la mañana, Sí. Empieza a las 8 de la mañana y más o menos se larga la travesía a las 10, se sale con los botes rumbo a la boca, ahí reagrupamos un poquito, cerca de 12, 11 y media, 12, 12 y media, arribamos al balneario Trípoli, ahí donde almorzamos, que también está incluido en la acreditación, después se hace un break, ahí tenemos un break porque en esa época o en esta época el sol casi siempre es fuerte, siempre el sol suele salir fuerte, entonces esperamos un ratito ahí, hasta las 3 de la tarde, y después de las 3 de la tarde ya salimos para el camping, que es el tramo más corto, donde llegamos al camping y sorteamos la piragua que tenemos. Bien, y ese trayecto, ¿cuántos kilómetros son? En total, ¿no? De partida a llegada. Más o menos, en total son 32 kilómetros, una cosa así, que por ahí se complica un poco el tramo del arroyo, porque el arroyo tiene menos correntada y suele haber viento en contra. ¿Cómo está el río? Sí, el río viene con un caudal normal, digamos, no está ni muy crecido ni muy bajo, está óptimo, digamos. ¿Y cuáles son, precisamente eso te iba a preguntar, las condiciones óptimas para hacer la travesía? O sea, en cuanto a la persona, es preferible que tenga un poco de experiencia, o que por lo menos conozca lo que es remar, saber andar en una piragua, saber andar... ¿Y en cuanto al río? Y en cuanto al río, que esté como está ahora, ni muy, muy crecido, para que no haya tanta travesía, y por ahí implica un riesgo, ni muy bajo, para que no cueste mucho más avanzar que con condiciones normales. Y hablabas del viento, ¿influye el viento también? Sí, influye. En muchas travesías, hay gente que lo agarró el tramo del arroyo, desde el puente del arroyo hasta la boca, viento en contra, y llegaron... Ese tramo que es cortito, pero igual pegaba fuerte el viento. ¿Y las medidas de seguridad, Matías? Es obligatorio y excluyente el chaleco salvavidas. O sea, no podés entrar... Una vez que te acreditaste, que te vas a meter al río, no podés entrar si no tenés el chaleco salvavidas, no podés entrar. Lo que recomendamos después es un siluato que se usa en las embarcaciones de emergencia, se hace control de alcoholemia, o sea, antes de empezar, antes de acreditarte, te van a hacer control de alcoholemia, tiene que tener tolerancia cero, o sea, tiene que estar en cero. Y bueno, después, mantener un buen comportamiento, o sea, no ir jugando arriba a las embarcaciones, no arrojar basura al río. Pero por lo general, la gente que practica estas travesías ya está en el tema y sabe que... Sí, sí, sí. Por ahí hay algunos que vienen nuevos y vienen con otra idea de dar vuelta a la embarcación, de jugar. Eso lo tratamos de evitar por una cuestión de seguridad. Pero la gente que anda de hace años ya conoce, sabe cómo comportarse, sabe todo lo que tiene que hacer adentro del río y sabe las medidas. Lo más importante es el chaleco, por ahí un siluato, un botiquín de primeros auxilios, unas cosas así, pero esas son las medidas más o menos. Bien, así que el domingo, ¿a partir de qué hora? El domingo a partir de las 8 de la mañana. El domingo 15. El domingo 15. El próximo domingo, las 8 de la mañana, sobre el puente del Arroyo Saladillo. Ahí van a estar ya la parte de la acreditación. Lo que no dije es 150 pesos por persona, la acreditación, que incluye, no sé si lo había dicho, incluye el desayuno, almuerzo, el seguro, el número para el sorteo de la piragua, el traslado de la combi, y bueno, para los que vengan de afuera, tienen la gente del Club Alma Fuerte que ha puesto a disposición el camping para que pueda pasar la noche. Por ahí hay gente que viene de Carlos Paz, de Córdoba, de lugares lejanos, y dispuso el camping para que la gente pueda pasar la noche ahí. Bien, o sea que 150 pesos se acreditan y ya es el, incluso me decía el desayuno y el almuerzo en el balneario. el almuerzo en el balneario está incluido con la bebida, con el postre. Sí, tratamos de hacer un costo acorde, digamos, por ahí. Hay otras travesías que son un poco más caras, hay otras que son un poco más baratas, esta consideramos el precio. Bien, y organiza la muni, sí, ¿qué me quieres preguntar? Si venden número aparte para la piragua, ¿no? No, este año no la hicimos, siempre todos los años sabemos hacer el sorteo de la piragua para que de esa forma logramos que quede una piragua más en el pueblo y que por ahí alguien tenga la posibilidad de concursar con una piragua con un número accesible, pero este año había muchas rifas y había mucho cosi, viendo la situación económica que hay, decidimos no hacer el sorteo. Por ahí, a lo mejor, un poco más adelante, enero, febrero, vemos y podemos porque el grupo siempre tiene contacto con los bastilleros y compra piraguas continuamente. Claro, no solamente es exclusivo de los hombres, hay mujeres que practican, ¿no? No, sí, sí, muchas, muchas mujeres, muchas mujeres, este, mucha familia, mucha familia, mucho padre, hijo, madre, hija, este, que les gusta porque saben que no, por ahí hay otras travesías que son un poco más riesgosas, más, más extensas, esta no es tan extensa, no reproduce tanto riesgo, este, y entonces la gente viene con el fin de, de recreación, digamos. Es un deporte costoso, ¿cuánto cuesta una piragua, por ejemplo? No, no, una piragua, depende de lo que te dedica, hay variedad, o sea, si querés una piragua, por ahí la piragua es un poco más pesada, le cuesta avanzar, es más maniobrable, pero tiene esas condiciones, cuesta un precio, debe estar en unos 6.000, 7.000, hasta 8.000, y tenés de más también. Sí, sí, depende del material también. Claro, del material, del astillero que lo haga, de la calidad. ¿Cuáles son las mejores? El mejor material, ¿cuál es? La fibra de carbono, pero vale, carísimo, y no sé si hay piragas de fibra de carbono, lo que sí vi, callas, son muy, muy caros, y después hay fibra de vidrio, que son un poco más económicos, más accesibles, y también dan buen resultado, y hay, en cuanto a callas, son más, un poquito más económicos, tenés mucho más caros también, pero tenés de, callas mucho más económicos, que son más riesgosos, o sea, son, el calla que es individual, va a una sola persona. no, vienen de dos y de tres también, pero tienen la particularidad de ser mucho más fino, más inestable, pero mucho más veloz. ¿Participan también las travesías? Sí, sí, muchos, muchos, muchísimos callas están viniendo. Buenísimo. Viene, como notito te lo digo así, viene un amigo que ya vino dos o tres travesías, que es de Carlos Paz, que el chico dejó, él se dedicaba a arreglar computadores y esas cosas, dejó todo y se puso a fabricar callas, de madera, 100% en madera, son una obra de arte y una belleza verlos, viene este año también, está el sábado, están las embarcaciones en el camping, si alguien las quiere ir a ver, el chico me dijo, si alguien las quiere ir a ver, las quiere probar, yo se las hago probar, cien por cien por cien en madera la embarcación, muy, muy linda. bien, Matías, entonces está todo ya preparado, ahí los muchachos del grupo, me imagino, el Dani sigue, sí, el Dani sí, está un poquito alejado por ahí, porque está comprometido con el motor, pero, anda con el motor a full, así que, pero sí, están todos, al momento de la travesía, tratamos de, de estar todos, porque, hay que, siempre se necesita para bajar, para guiar, para atender a uno, atender a otro, y además, el contacto con la naturaleza, y relajarse, un día para, sí, sí, como decíamos antes, es recreativa, o sea, viene gente que por ahí le gusta mucho remar, y empieza la travesía a las, ocho de la mañana, se acredita, se baja al río, empieza a remar para contracorretar, a calentar los brazos, hace la travesía, y, llega primero, y hay gente que se mete, y por ahí va charlando, tomando mate, y no reman tanto, van haciendo el camalote, que se dice que cuando se enganchan una embarcación al lado de la otra, este, y van tomando mate, charlando, compartiendo un momento, hablando con uno, con otro, claro, no es, lo más importante no es llegar primero, no, claro, es llegar, es llegar, tranquilo, bien, sí, 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 o sea, pasar el momento, tiene mucho de deporte, tiene mucho de aire libre, tiene mucho de relaciones, o sea, vas a ir hablando continuamente con mucha gente, bueno, y ahora con la tecnología, fotos y videos a full, sí, sí, se va filmando todo, están muchos con la GoPro arriba de la cosa, firman toda la travesía, todo, claro, me olvide comentarte un detallecito, antes, en el break que hacemos en el balneario, que es más o menos de las 12 que se almuerza, ahí está normalmente el choripán, porque es lo más cómodo, sí, está la gaseosa, todo incluido, y después de que se almuerza, normalmente la gente se desparrama por el predio, se acuesta un ratito, algunos juegan, juegan, sí, sí, este año lo que llevamos, invitamos al ballet de Ross Dance, sí, así que va a ser una exhibición de Zumba, va a estar ahí haciendo una exhibición de Zumba, y la gente la vamos a hacer prender, obviamente, para que baile Zumba con... exacto, así que, eso es una sorpresita, una notita de color que agregamos este año, muy bueno, muy buena idea, bien, Matías, no queda más que reiterar la invitación, domingo 15, domingo 15, a partir de las 8 horas, sobre el puente Arroyo Saladillo, la acreditación tiene un costo de 150 pesos, donde está la mayor parte incluida, de lo que necesitas para hacer la travesía, el mismo día puede venir y... sí, sí, se acreditan ya desde las 8 de la mañana, antes de entrar al río, ya se empiezan a acreditar, por eso no hace falta que llame hoy, que viene ese día, decide, yo quiero ir, viene y participa, trae la embarcación, baja la embarcación, lo que sí, obligatorio, el chaleco salva vida, obligatorio y excluyente, o sea, no entras al río si no tenés el chaleco, porque está la gente de policía haciendo el apoyo, y controla la bajada, para que entren ya todos con el chaleco bien colocado, claro, por una cuestión de seguridad, seguro, Matías, muchísimas gracias, que sea con éxito, gracias a vos Gustavo, después vamos a ver cuando termine, vamos a comentar un poquito lo que pasó, qué pasó, así que dejarle un saludo a los chicos del grupo, que recién me estaban llamando y escribiéndose, que algo querían hacer, dejarle un saludo a los chicos del grupo, y bueno, los esperamos todos el domingo, está la invitación hecha para, para hacer un, pasar un domingo lindo, divertido y diferente por ahí, bien Matías, gracias, no, gracias Gustavo, 11, 24 minutos,